Desde Miss Universe, y bueno, se une a mí Lupita Jones. Vamos a presentar a la escritoria, empresaria, conferencista, ella aparte estudia actuación, es mi paisana, y le damos la más cordial bienvenida a Miss México 2019, Sofía Aragón. Ven para acá, mi amor. Arriba Jalisco, pues. Toma asiento, mafetona. Un placer tenerte por aquí. Igualmente, muchísimas gracias por el espacio, por la oportunidad, y bueno, siempre Telemundo se siente como casa. Ay, me encanta. Oye, Sofía, platícame, por ahí me dicen que esto de tu coronación fue como un golpecito de suerte, porque en realidad no eras la que habías ganado al principio. ¿Cómo te sientes con esto? ¿Como es algo que te motiva más a representar mejor a tu estado? Yo creo que más que nada es una manera de demostrar que las oportunidades se presentan de maneras muy espontáneas, y yo creo que una persona puede demostrar que la suerte no existe, sino que el trabajo duro, la disciplina, la entrega, y el nunca limitarte, que un resultado no te defina y que tú puedas más bien definir ese resultado. Ay, me encanta, Lupita. Tú eres una experta en todo esto. Ya fuiste una Miss, obviamente, lideras en el comité de Miss México. ¿Qué consejos le das a Sofía para que ella pueda llegar a Miss Universo y dejarlos a todos así? ¡Guau! Mira, Sofía es una chica muy preparada, es una niña muy completa. Además, bueno, físicamente es muy atractiva, con una belleza muy representativa de nuestro país, además. Pero lo que más destaca de Sofía es su preparación. Como el trabajo previo, más allá pensando en un concurso de belleza, ella se preparó para enfrentar cualquier reto de la vida y eso es lo que importa. No es necesariamente prepararte para un concurso, sino ahí están las oportunidades para enfrentarlo todo. Y lo que sí, desde un principio y desde siempre le he dicho a Sofía, Sofía, disfruta más, porque es una chica demasiado exigente con ella misma, muy perfeccionista, y entonces está todo el tiempo fijando que todo esté perfecto y deja, siento yo que deja de disfrutar. Y en el momento en que ya la ves más relajada y que efectivamente disfruta, cambia completamente. Porque divina está. Y aparte, tienes un corazón muy grande y sé que ayudas a muchas causas, en este caso ayudar a jóvenes con problemas de depresión. ¿Por qué te interesó ayudar a estos jóvenes? Bueno, yo sufrí de depresión durante muchos años de mi vida y siempre he entendido que cuando algo te sucede, cuando tienes algún tipo de tragedia, te sucede para que tú cuando salgas de ella aprendas a ayudar o inspirar a otros también a salir. Creo que es una responsabilidad social que cuando sales adelante o cuando te enfrentas a algo y tienes tú las herramientas, pues se las también des a los demás. Entonces, desde que encontré mi misión de vida, me he dedicado por completo a esta causa. Llevo más de cinco años dando conferencias. Y, bueno, pues, dos libros escritos justamente de eso, de desarrollo humano, empoderamiento. Y para poder demostrar que un ser humano vale mucho más por lo que puede aportar, por lo que tiene en el corazón y en la mente, que por cómo se ve. Me encanta. Y yo creo que hoy en día, Lupita, los concursos de belleza se han transformado. Antes era concurso de belleza y era la belleza, la altura, el porte. Pero hoy yo creo que se busca una mujer íntegra, una mujer que de verdad empodere a las demás. Mira, lo que pasa es que obviamente todas estas plataformas se van transformando. ¿Por qué? Porque la misma mujer se ha transformado a través de los años. Nos hemos vuelto mucho más exigentes con nosotras mismas y exigimos ser reconocidas mucho más allá de nuestra belleza física. Y las plataformas de los concursos de belleza tienen que adaptarse también a esa exigencia de la mujer que no se conforma con ser reconocida nada más por su belleza física. Y efectivamente, Miss Universo ha hecho este giro al destacar aún más las aportaciones que estas jóvenes pueden hacer a través de Miss Universo. El que ellas puedan tener un mensaje que inspire a otros, porque finalmente son voceras en todo el mundo compartiendo mensajes de empoderamiento, de compartir con las demás personas, de inspirar, de motivar. Entonces, deben tener un mensaje que verdaderamente construya a otras personas. Ahora, me imagino que tienes muchos secretitos de belleza, pero ¿hay algún secreto de belleza que quieras compartir que antes no hacías antes de ser Miss México y ahora lo tienes que hacer? Quizá uno de los puntos más importantes para mí es el tema de estar muy conectada cuerpo, mente y alma. Entonces, mi secreto de belleza, antes que temas de piel o de cabello o incluso de ejercicio o dieta, son temas de meditación. Yo creo que para evitar las ojeras, para evitar que también la piel tenga brotes, para evitar absolutamente todo, medito antes de hacer cualquier actividad y antes de dormir. Ay, pues yo ya tomé nota, mi reina. Y bueno, yo creo que tiene Miss México todas las posibilidades para este próximo 8 de diciembre llevarse la corona, Lupita. ¿Tú qué piensas? Bueno, claro, vamos con todo a Miss Universo. Prepárate, Atlanta, porque ahí te va. Ahí te va México con una gran representante. Tengo mucha fe en la capacidad de Sofía, pero sobre todo en su dedicación y el compromiso con el que se ha dedicado a este gran reto de representar a México en Miss Universo. Pues muchísimas gracias por todo lo que haces, por ayudar a todas estas chicas a desarrollarse. Sí, las invitamos a que se queden con nosotros. Y así, Sofía, te deseo toda la suerte. Eres una niña muy linda y yo sé que te va a ir muy bien. Muchísimas gracias. Así es. Pero bueno, compañeros, desde casi 15 años Vivi retoma los escenarios teatrales, los cuales durante años se ha rumorado que su esposo, el también actor Eduardo Capetillo, no le permitía volver.